... A ver, los pescadores están preocupados por la forma en que este centro de cultivo podría afectar los bancos naturales que hay aquí de choritos, también hay algas que crecen en forma natural, en fin, en todo lo que es el río Mauyín hay diversas especies que ellos trabajan y de lo que alimentan a sus familias. No queremos la salud de aquí, y esa es nuestra única postura. Yo no quiero que el día de mañana esta gente que está aquí presente y las miles que están afuera, se arme una guerra campal que no hay quien pueda detener. Hay un vasajado en las instaladas alrededor de los bancos naturales, entonces hoy día las consultas nos han hecho tantos ambientales como también a la misma comunidad, y la ley yo creo que protege esa parte donde existen bancos naturales no deberían estar estas empresas privadas. Por lo tanto hoy día la comunidad y la pesca artesanal está en contra y absolutamente de las empresas salmoneras dentro del río Mauyín, ya que es un río angosto y súper bajo, y un río que generalmente se está potenciando turísticamente. Nos queremos los cementerios que hemos visto en otras caretas de compañeros pescadores que están pasando por un problema muy difícil. El problema aquí es que esto no se ha evaluado, no ha tenido una evaluación ambiental, por lo tanto no tiene resolución ambiental que la ley exige para efectos de poder desarrollar un centro cultivo en cualquier parte. Y lo que yo estoy solicitando a los ministerios es que las instituciones funcionen, es decir, que esta planta, este centro, perdón, previo a entrar en operaciones sea evaluado ambientalmente y cuente con una resolución que nos garantice que no va a haber efectos adversos para la biodiversidad y para las actividades que han realizado durante muchísimos años los distintos pescadores artesanales de la zona. Gracias por ver el video.